La gente pide que no se olviden de ellos, que no olviden este desastre, porque el desastre continúa. Y una de las grandes preguntas que se hace a la gente es, bueno, ¿por dónde empezar? Cuando llegan a sus casas, ven el desastre, dicen, bueno, ¿qué hago ahora? Y muchos dicen, acá no ha llegado nadie, no tenemos ayuda, no hemos visto a las autoridades. Nosotros hemos visto autoridades, por supuesto, pero claro, las hemos visto llegar y muchas de ellas pasar simplemente. Hay alguien que se ha quedado y que está en estos días dando una demostración de cómo se convierte una persona en gerente de una catástrofe. Es un alcalde que viene de lejos. Estuvimos con él justamente recorriendo estas mismas calles, o lo que queda, estas calles de Paipote. Nancy Rojas vuelve por primera vez a su casa después del aluvión. Este es Paipote Antiguo, algunos lo llaman la zona cero de esta catástrofe. Ay, pero llegué a verla. ¿No había vuelto a la casa? No, y me hervía que vengo a verla. Ay, se quedó enterrado todo el trabajo de años de mi suegro que ha vivido toda una vida acá y yo también con ellos. Veintitantos años viviendo acá, veintiocho años y quedó todo sepultado en el lodo, no tenemos nada. Estamos con lo opuesto, nomás nos salvamos porque Dios es grande, los siete. Imaginen por un segundo que esta fuera su casa. Pasada la angustia, la catástrofe, el dolor de haberlo perdido todo. Bueno, viene la gran pregunta, ¿cómo reconstruyo? ¿Por dónde empiezo? Salimos con lo puro puesto, con puro pijama, ya salimos con el agua aquí. Cuando ya salimos para la calle, ya el auto andaba flotando. La cameta está así y el auto está así. Salimos, digamos, y más encima la cameta ya la estoy pagando, un préstamo que pedí. Una cameta por Rangel, año 2008. Y el auto es un colectivo, el almuerzo que tengo. Damián Campuzano es un buen ejemplo. Bajo el barro quedó su casa y también los dos autos con que trabajaba. Alguien que sabe cómo empezar es el alcalde de Santa Cruz, William Arevalo. Lo trajo hasta acá, el desafío Levantemos Chile, para que ayudara en la tercera catástrofe que le toca enfrentar. Preguntó dónde estaba el mayor daño y al llegar se encontró con una escena conmovedora. Ella estaba cuidando su casa, su grado de pertenencia. Y cuando llegamos nos dice, ya nos vienen a ver de nuevo, solamente sobrevolar, solamente toman imágenes de lo que les conviene. Y estaba muy agresiva. Entonces en un minuto yo voy y me identifico, señora, yo soy William Arevalo, alcalde de la comuna de Santa Cruz, quiero apoyar, quiero ayudarla. ¿Qué le pasó? Es que mire cómo que... La vamos a ayudar. Y la señora no quería bajar de su casa. Vamos a bajarla, sacarla y de esa forma poder contarle lo que íbamos a hacer. Y hay que bajar la ansiedad, hay que bajar el... que la gente pueda entender de que viene un proceso y ese proceso hay que aceptarlo. Y también que ellos encuentren que está el apoyo directo de parte de las autoridades para poder tomar un control de la situación. Nosotros en tres días prácticamente hemos podido llegar al punto cero, estamos hoy día. La gente clama por respuestas y a cada paso nos plantean también a nosotros sus preguntas y sus demandas. ¿Con alguien ha tenido alguna información de qué es lo que va a pasar, qué viene para adelante? Las personas que están recibiendo la ayuda y una persona encargada en la cual dijo que solamente se le iba a ayudar a las personas que tienen títulos. Nosotros que somos allegados tenemos que esperar para postular a una vivienda nada más. Aquí está el mejor ejemplo, explicarle a los vecinos qué es el proceso que viene. Y eso también va a bajar un poco la angustia de saber de que en algún momento les va a llegar la ayuda. Pero esto se ve aquí en terreno, esto no se ve ni se entiende la necesidad de parte de las autoridades cuando solamente sobrevuelan o mandan a gente. Aquí tienen que venir las autoridades competentes, pero aquellas autoridades que saben hacer la pega, no aquellas autoridades que muchas veces están por la foto.